Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros amigos, oyentes, seguidores de YouTube. Hoy vamos a hacer una espiral de flores de ahora, de esta temporada, como tenemos las godelias, tenemos también astromelia, querido tener estos girasoles tan bonitos que ahora dan esta frescura y este color. El trife lo hemos comprado de una firma valenciana que lo tiñe, de Flores Beltrán, mirad qué bonito. Y vamos a dar un toque con eucaliptus, así un toque más salvaje, más natural. Vamos a trabajar un ramo en espiral, ¿vale? Entonces, para un ramo en espiral, pues colocamos primero un grupo central con las flores que vamos a utilizar y empezamos a trabajar la espiral. Y si veis este material, el trife, el tintado, da un aire diferente y entonces creamos un contraste de color. Mirad qué bonito es este material. Y este eucaliptus, así tan bueno, que nos va a dar esta sensación de ramo silvestre, de como un poquito todo recogido del campo, para dar frescura en la casa, para la persona que lo va a recibir. Y vamos terminando, cerrando el ramo. Mirad qué bonito queda, ¿veis? Qué ramo tan chulo, tan divertido. Y una vez ya está terminado, atamos bien fuerte, para que toda la flor quede bien sujeta, ¿vale? Aquí tenemos un atado, un buen atado. Y ahora, me puede estar André aquí, una tijera de joda. Y ahora, una vez lo tenemos, cortamos los tallos, cortamos todos los tallos y ponemos esta envoltura de papel doble, que dentro ya lleva incluida una estructura de cartón, que al trabajarlo nos va a dar la sensación de un jarrón. Fijaros cómo se queda, como si fuese un jarrón de flores, donde podremos incluir agua. Ahora, vamos a ponerlo así. Trabajamos ahora el papel también. Y fijaros ya en este envuelto, porque este envuelto tiene una cosa muy especial, es que podemos añadir agua dentro del envuelto, ya que es plastificado, lleva una estructura interior entre los dos papeles de cartón y hemos colocado toda el agua de la regadera. Y el ramo se queda perfecto. O sea, nosotros vamos a entregar este ramo a nuestro cliente o clienta con agua. Cogemos una cinta de Juan Llués Marisena, la pasamos por dentro, hacemos una lazada y ya tenemos nuestro ramo preparado. ¿Habéis visto qué bonito? Se puede entregar ya con el agua ya puesta dentro del pelofán. Y añadiremos, que a mí me gusta mucho siempre, añadir un detallito, una mariposa, un pajarito, siempre me gusta mucho, porque da una sensación de más naturaleza, de más gracioso. Y ya lo tenemos, aquí lo tenéis, un buquete circular, primaveral, con agua, para entregarlo con agua, porque ahora con la calor podemos entregarlo con agua, girasoles, godelias y este material tan bonito que es intercle teñido. Juan Llués Maris, diseñador floral.